Este espacio es utilizado en las prácticas de las asignaturas de kinesiología del movimiento humano, técnicas de análisis biomecánico o control, aprendizaje y desarrollo motor. Dispone de un espacio de 103 m2 ampliable a 193,9 m2 debido a que una de las paredes es móvil. Por ello, dispone de espacio para 30 alumnos, pero fácilmente ampliable a 60 en función de las necesidades de la acción a desarrollar.